Mis queridos adultos mayores, en nuestro día a día podemos llevar a cabo múltiples estrategias con las que contribuir al máximo a nuestro bienestar y la calidad de vida. Desde técnicas de relajación, gestión emocional, ejercicios para cuidar de nuestras articulaciones, incluso, ¿por qué no?, conseguir perder también un poco de peso. En el video de hoy le vamos a descubrir un remedio casero para sentirte bien por dentro y por fuera. Así es. Así que muy atentos, que ya comenzamos. Remedio con perejil para mejorar la salud hepática. Contrario a lo que algunos creen, la salud hepática no solo se ve afectada por el consumo en exceso de alcohol, sino que existen muchos otros hábitos perjudiciales para el hígado. Por otro lado, hay alimentos que son muy buenos para la salud de este órgano. Y para que nos explique un poco más sobre este remedio, les dejo con mi compañero Diego. Gracias Carla. El hígado es un órgano muy importante para nuestro cuerpo pues se encarga de eliminar las toxinas del organismo. Algunas veces este órgano no funciona de manera óptima por lo que siempre debemos cuidarlo. Te diremos cómo hacer un remedio de perejil para mejorar la salud hepática. Esta solución natural ayudará a aliviar tus molestias o enfermedades en el hígado y te ayudará a recuperar tu bienestar. Para esto, también es necesario tomar conciencia sobre qué acciones pueden afectar la salud de nuestro hígado. Entonces, dale a tu hígado el cuidado que se merece y contribuye en reducir las dolencias hepáticas. ¿Qué hábitos afectan la salud hepática de una persona Diego? ¿Qué nos puedes explicar? Cuando hablamos de mejorar la salud hepática, lo primero que muchos piensan es que basta con dejar el consumo en exceso de alcohol, pero no es así. Existen muchos hábitos que también ponen en riesgo el funcionamiento normal del hígado. Entre ellos se encuentran En tener el colesterol alto El no dormir lo suficiente El saltarte el desayuno Así como tener una mala alimentación De igual modo el consumir alimentos procesados Ser sedentario Consumir sal en exceso E incluso el consumir comida rápida en exceso Así es Diego Si algunos de estos malos hábitos están presentes en tu vida diaria, debes empezar a cambiarlos cuanto antes También debes estar atento a las señales que te da tu cuerpo Cuando existe alguna dolencia o padecimiento en el hígado, o este está sobrecargado, empieza a manifestar síntomas específicos A nivel digestivo puedes sentir náuseas, estreñimiento o vómitos Tu piel se torna amarillenta, este síntoma es común cuando se padece de hepatitis También puedes sufrir de migraña si tu piel se pondrá más grasa Pues mis queridos adultos mayores A esto hay que encontrarle una solución, ¿no creen ustedes? ¿Cuáles son los efectos del perejil sobre el hígado Carla? El perejil es una planta aromática con múltiples beneficios para nuestra salud Tiene propiedades diuréticas, antiinflamatorias, anestésicas y antioxidantes Asimismo, contiene fibra, calcio, hierro, fósforo, azufre y vitaminas A, B, C Y de lo mejor de todo es que no tiene calorías ni grasas Lo que la convierte en una excelente hierba medicinal Esta planta tiene beneficios para diferentes afecciones o anormalidades en nuestro cuerpo ¿Se las recordamos Diego? Claro que sí Carla Ayuda a rejuvenecer la piel Fortalece uñas y cabello Mejora la digestión También ayuda a disminuir el cansancio físico o fatiga Promueve la pérdida de peso Limpia los riñones Ayuda a mejorar la circulación Regula la presión arterial Trata resfriados y gripes Fortalece el sistema inmunitario Cosa muy importante en esta época del año Y como le hemos explicado Es muy buena para ayudar en preparados naturales a desintoxicar el hígado Se dice que el perejil también es hepatoprotector Esto concluye un estudio realizado por científicos en Perú El experimento consistió en inducir una intoxicación hepática a varios grupos de roedores A uno de ellos, a su vez, le suministraron un fármaco hepatoprotector A otro le dieron perejil y a un tercero no le suministraron protección alguna Al concluir el estudio, notaron que los roedores que consumieron perejil presentaron pocos daños hepáticos o ninguno gracias a la planta Pero la cosa no quedó ahí Por su parte, los roedores del grupo al que le suministró un fármaco hepatoprotector Si mostraron daños hepáticos Aunque en menor medida que los roedores del grupo que no tenía protección Hasta ahora no se ha comprobado esta propiedad del perejil en humanos Pero no hay duda de que tiene un alto efecto hepatoprotector A continuación te diremos cómo hacer un remedio con perejil para mejorar la salud hepática Así es Carla A continuación vamos a explicar este magnífico preparado natural Y como tal, un buen remedio casero a base de perejil para mejorar la salud hepática Veamos los ingredientes que vamos a necesitar Para la preparación de este tratamiento natural para ayudar a mantener nuestro hígado más sano Vamos a necesitar Una taza de agua, 250 mililitros Dos cucharadas de perejil fresco, 30 gramos Limón, al gusto Y una cucharada de miel, 25 gramos Veamos ahora la preparación Toma una olla y pon el equivalente a una taza de agua a hervir Cuando llegue al punto de ebullición Agrega las dos cucharadas de perejil y deja la infusión en el fuego por 3 minutos Luego apágala y déjala reposar por 15 minutos Sácale las ramas de perejil y luego agrega limón al gusto y la cucharada de miel para endulzar Puedes beber el té uno o dos veces al día Se recomienda no consumirlo en la noche porque tiene efecto diurético y una vez que empieces a tomarlo tendrás ganas frecuentes de ir al baño Antes de beber la infusión de perejil para mejorar la salud hepática Recuerda consultarle a tu médico si puedes hacerlo teniendo en cuenta tu padecimiento o condición Además, es importante que acompañes el tratamiento con una dieta adecuada, baja en grasas malas y rica en vegetales y frutas Existen alimentos ideales para desintoxicar el hígado y mejorar la salud hepática Aprovechalos Pues bien mis adultos mayores Este es el remedio casero que les hemos traído hoy para ayudarles a mejorar su salud y bienestar En la descripción de este video hemos dejado la receta y preparación del preparado por si ustedes la quieren anotar Les mando un saludo y un abrazo, su amiga Carla Pues bien, en próximos videos les vamos a explicar que es el hígado graso y como se trata Así que si les interesa el tema, ya saben estén atentos a nuestro canal Les ha informado y explicado con mucho gusto su amigo Diego Les mando un cordial saludo Hasta el próximo video mis adultos mayores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!